Sea como sea Después me la quitas Hay que vengan Hay que vengan, hay que vengan los valientes A ponerse en el camino Que va a tu casa morena Hay que vengan los valientes Hay que vengan Que no hay mano que me pare Y cuando pienso en tus ojos Ningún cariño me frena Sea como sea Tienes que ser mía pa' siempre morena Deja que te mire Y cuando te vea Llorando suspire Sea como sea Sea como sea Yo te daré un nombre de compañera Y en la madrugada Pondré mi cabeza dormida en tu pecho De nieve y cereza Ni tu gente Ni tu casa, ni tu padre, ni tu madre Sabiendo que nos queremos Consciente en que yo te quiera No me importa No me importa Ni tu casa, ni tu gente Ni las balas, ni las leyes Ni los peligros mortales Conta de verme a tu vera Sea como sea Mi caballo es bravo Y es dura mi escuela Te vendrá conmigo Sea como sea Toda la noche te espero Y siempre a la misma hora Oigo sonar tu zapato Y el cruido de tu ropa Le tengo envidia al vestido Que puede envolverte toda Y al corpillo que te ciñe Por tu cintura redonda Pero te casas con otro Eres rica y orgullosa Toda la noche te espero Y siempre a la misma hora Toda la noche te espero Y siempre a la misma hora Y siempre a la misma hora Yo solo puedo brindarte Mi alma entera Y una copla Porque te quiero en silencio En lo oscuro de la sombra Llevo dentro de mi pechillo Esta amargura Esta amargura tan sola Te quiero yo sin remedio Sin esperanza y sin gloria Toda la noche te espero Y siempre a la misma hora Toda la noche te espero Y siempre a la misma hora 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 Porque me gusta Y siempre a la misma hora úcara